Un sacramento viviente, tu sacerdote Señor, que sean fieles por siempre los que tu amor envió. Un sacramento viviente, tu sacerdote Señor, que sean fieles por siempre los que tu amor envió. De arcilla tú los sacaste, de un frágil soplo la quiebras, su carne llena de gloria, por ellos brille tu fuerza. Un sacramento viviente, tu sacerdote Señor, que sean fieles por siempre los que tu amor envió. Un sacramento viviente, tu sacerdote Señor, que sean fieles por siempre los que tu amor envió. Un sacramento viviente, tu sacerdote Señor, que sean fieles por siempre los que tu amor envió. Un sacramento viviente, tu sacerdote Señor, que sean fieles por siempre los que tu amor envió. Un sacramento viviente, tu sacramento viviente, tu sacerdote Señor, que sean fieles por siempre los que tu amor envió. Un sacramento viviente, tu sacramento viviente, tu sacramento viviente, tu sacerdote Señor, que sean fieles por siempre los que tu amor envió. Un sacramento viviente, tu sacramento viviente, tu sacramento viviente, tu sacramento viviente. Un sacramento viviente, tu sacramento viviente, tu sacramento viviente, tu sacramento viviente. Un sacramento viviente, tu sacramento viviente, tu sacramento viviente, tu sacramento viviente. Un sacramento viviente, tu sacerdote el Señor, que sean fieles por siempre, los que tu amor envió. De sus manos cae el agua, que nos salva y da la vida, Señor conserva a los fieles, a tu amor que crucifica. Un sacramento viviente, tu sacerdote el Señor, que sean fieles por siempre, los que tu amor envió. Un sacramento viviente, tu sacerdote el Señor, que sean fieles por siempre, los que tu amor envió. Un sacramento viviente, tu sacerdote el Señor, que sean fieles por siempre, los que tu amor envió. Un sacramento viviente, tu sacerdote el Señor, que sean fieles por siempre, los que tu amor envió.